Dos jóvenes fueron raptados la madrugada de este domingo cuando salían del apartamento del Dr. Héctor Guerrero Heredia, introducidos a la fuerza en un carro sonata blanco, golpeados, despojados de todas sus pertenencias y abandonados en el malecón. Los jóvenes estudiantes son compañeros de estudios de los hijos del Dr. Guerrero Heredia. La información la ofreció el galeno a través de su cuenta de Twitter, donde dijo, ¡Qué maldita impotencia! Mientras que una señora en una nota de voz de WhatsApp explica que uno de los agredidos es su hijo y que el compañero de este fue arrastrado, herido y lanzado a los arrecifes del malecón. Las identidades no fueron reveladas y las imágenes fueron difundidas en las redes sociales. En un reporte especial para este canal, Patricia Pérez.